Primer susto, primer susto del 31 de octubre. Bueno, vamos a darle un toque, un toque, no sé si con cierto humor. Dentro de lo importante, porque Olaluz ha presentado un llamado, en término anglosajón, profit warning, una advertencia sobre beneficios, bueno, reduce previsiones para 2023, 2024, 2025. En 2023 tenían un rango, lo que dicen es que se van a la parte baja, 2024 reducen previsiones de EBITDA y 2025 reducen aún más las previsiones que tenían sobre los beneficios a nivel de EBITDA. La situación no es fácil, no es fácil. Está siendo difícil para Olaluz y hay que, de alguna manera, entender, lo digo en muchas ocasiones, que hacer negocio no es fácil. Es una compañía que factura casi mil millones de euros y ojo con lo que es gestionar una compañía que factura mil millones de euros. Pero no lo está pasando bien y eso hay que saberlo. No hay que machacar ni mucho menos al equipo directivo, al consejo de administración. Hay que conocer la naturaleza del negocio de la luz. Hay que saber que tuvieron un tropezón muy importante cuando entraron en la línea de gas y vino la pandemia, vino la subida espectacular de los precios y tuvo mala suerte. Hay veces que en los negocios y en la vida, como en todo, hay que tener suerte, pero sobre todo no tener mala suerte. Pero no tener mala suerte es tener suerte. La cuestión es que hoy, 31 de octubre, por la mañana, no son ni las 9 de la mañana, ya tenemos el profit warning de Olaluz. Lo tenéis en la web del BM Growth, las cifras que dan. Como digo, sobre todo en 2025 caen, pues tenía, según lo que pone Olaluz, es que tenía un EBITDA normalizado para 2025 de unos 46 millones y lo lleva a 27, 32 millones, al rango entre 27 y 32 millones el EBITDA para 2025. 25. Es una reducción importante, pero yo veo algún que otro problema más. ¿Cuáles? Pues os dejo un vídeo aquí en la membresía Plus de YouTube, un vídeo aquí en la pantalla final en el que, bueno, me explayé un poquito más en la evolución de la luz y cuáles veo que son algunos de los problemas importantes que tiene. Espero que os resulte interesante. Seguimos. Fuerza y ánimo. No queda otra. Vamos. Gracias. ¿En serio? . . . . Gracias.